El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitará México el 30 de enero. Por cierto, les adelanto que nos va a visitar el presidente de España el día 30 de enero. Va a estar el presidente de España, dijo el mandatario de México en su rueda de prensa matutina. Al final de la conferencia, cuando era cuestionado sobre su política en asuntos exteriores, López Obrador hizo referencia a varios temas. Para cerrar su mensaje diario con este breve anuncio de la visita del presidente del gobierno español. En días anteriores, reveló que ambos habían hablado por teléfono y habían coincidido en asuntos como la necesidad de un alzadel. El salario mínimo, Sánchez no acudió a la investidura de López Obrador el pasado 1 de diciembre, pero aseguró que viajaría posteriormente al país latinoamericano para entrevistarse con el líder izquierdista. El rey de España, Felipe VI, asistió a la toma de posesión de López Obrador, que obtuvo un holgado triunfo en las elecciones presidenciales del 1 de julio.